No se va a escatimar en recursos materiales y humanos para que con toda la fuerza del Estado, a la brevedad posible, demos con los responsables en la comisión de este muy cobarde delito. No vamos a permitir que sucedan ese tipo de eventos aquí en esta ciudad. Estamos también junto con nosotros trasladando a un buen número de elementos que se van a concentrar en este caso en especial, pero que también continuarán para que tomemos las medidas necesarias y que se impida que ese tipo de eventos tan lamentables lleguen a volver a suceder en esta ciudad. Yo quiero reiterar mi agradecimiento por la rápida respuesta a la solitud que hemos realizado de reforzar la coordinación que tenemos en materia de investigación con el propósito que este crimen no quede impune. Conocemos la determinación de nuestra gobernadora en estos temas, lo ha demostrado en varias ocasiones. Y también decirle a la sociedad que si bien es cierto ayer, con el respaldo de los regidores de todas las fracciones políticas representadas dentro del municipio, se emitió un nuevo llamado a la Comisión Nacional de Seguridad Pública y a la Policía Federal para que nos asistan con la Gendarmería Federal, que mientras toman la decisión ellos no vamos a estar de brazos cruzados, que la Policía Municipal, que las Policías Estatales, vamos a seguir trabajando muy estrechamente de la mano hasta cumplir con lo que es nuestro objetivo de regresar a la tranquilidad los cajemenses.